En el país muchas enfermedades afloran, sobre todo las estacionales de la época, como las enfermedades hídricas y la gripe, por lo que el doctor Alejandro Lagos recomienda tener un mayor cuido. Para prevenir la diarrea hay que mantener las fuentes de toma de agua, las fuentes hídricas, ¿verdad?, limpias, que no estén siendo sitios de donde se drena otro tipo de revenidos de agua, suciedad, basura, restos, por ejemplo, en el campo, restos de que se usan en la finca, ¿verdad?, insecticidas. Y otros insumos que usan en el campo. La otra cosa es, ¿verdad?, el aseo, el aseo de las manos, después de ir a las letrinas, recordemos, ¿verdad?, que las letrinas se llenan de agua y salen a flor de piel, ¿verdad?, de los líquidos contaminados y esa es otra fuente de infección. El lavado de los trastes, ¿verdad?, el lavado de las verduras, el lavado de las frutas. La higiene es suficiente para preparar los alimentos. Eso es importantísimo. La otra enfermedad que es estacional también es la respiratoria. Esas que dicen, pues, que son gripes, que son estornudos, que son moqueritas, que son trancasones y que en algunos casos llegan a tos. Hay un lagrimeo que se llama epífora, ¿verdad?, esto es lo que caracteriza a las enfermedades respiratorias estacionales, diferente a las enfermedades respiratorias que produce la pandemia, que produce el virus. Lagos afirma que otra enfermedad que se está dando en muchos hogares son casos de neumonía. En los hogares y precisamente es porque las personas aguantan la sintomatología 3, 4, 5 días y cuando están en el octavo día la situación es caótica porque hay una dificultad respiratoria franca, hay una disminución de oxígeno por debajo del 90% y la gente se desespera y esta desesperación complica más el cuadro clínico. Así que no se pongan a la lluvia.